Con motivo de la fiesta patronal de San Agustín de las Juntas, se celebraron torneos relámpagos de fútbol y básquetbol en dicha localidad. El torneo de básquetbol se realizó en la cancha del Palacio Municipal, con una participación de 10 equipos y se primió a los 3 primeros lugares. El torneo de fútbol rápido se realizó en la cancha de usos múltiples con una participación positiva en honor a San Agustín Obispo. El objetivo de diferentes eventos deportivos es incentivar a la activación física y evitar los vicios de los jóvenes e inmencionar a población. Para MVM Deportes, Yair Toledo.